El gobierno presentará dos demandas en contra de las aseguradoras por el retraso en los pagos a los afectados por el huracán María. Según indicó hoy en conferencia de prensa el gobernador Ricardo Rossellón Ibares, la oficina del comisionado de seguros y el departamento de asuntos al consumidor acudirán a los tribunales para defender los intereses de los consumidores a los que las aseguradoras le fallaron. Esas son una de las iniciativas que ya hemos encaminado y de nuevo hoy con el liderato de la secretaria de justicia, el secretario de ACO, el comisionado, vamos a encaminar un proceso para proteger al asegurado, para proteger al puertorriqueño y asegurarnos que puedan recibir su justa compensación. El secretario del departamento de asuntos al consumidor, Michael Pierluisi, en representación de los consumidores, presentará una demanda de clase para evitar que a días de que se cumpla un año del paso del huracán María, las aseguradoras puedan utilizar como defensa el término de caducidad y arrebatarle el derecho a los asegurados a continuar con las reclamaciones. Se está reclamando en primer lugar que se les pague, que se les pague conforme a la póliza. También se está reclamando daños por la dilación que han incurrido algunas aseguradoras en caso de incumplimiento del código de seguros. Y por último, bien importante, esta reclamación que estamos instando a nombre de los consumidores tiene el efecto de interrumpir el término, sea uno prescriptivo o de caducidad. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, por su parte, se unió al esfuerzo para brindarle apoyo al comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, y de esta manera exigirle al tribunal que se exprese en sentencia declaratoria sobre el tiempo en derecho que tiene el asegurador para acudir a los tribunales. El señor comisionado había hecho un comunicado orientando a los consumidores de que el término era un término de prescripción, que se interrumpe con las acciones que ellos llevaron con sus compañías aseguradoras. Posteriormente, algunas de las compañías aseguradoras emitieron unos comunicados hablando de que era caducidad. Ante esa incertidumbre o creando esa confusión, es que hemos entendido que es necesaria una sentencia declaratoria del tribunal para que aclare cuál es el término jurídico que va a aplicar. Lo más importante, obviamente, vamos a defender el término prescriptivo porque cualquier declamación que haya hecho un ciudadano a una de estas compañías aseguradoras, interrumpió ese término. Al 31 de julio del 2018, unos 276 mil asegurados emitieron sus reclamaciones. De estas, 83 mil están cerradas y ninguna fue considerada para pago. Al momento, unas 16 mil están sin resolverse por las aseguradoras y hoy quedan en la nada. El comisionado de seguros se mostró confiado en que estas iniciativas legales logren hacerle justicia a los asegurados, al tiempo que dijo estar disponible para ofrecerle ayuda a los consumidores en el caso en el que deseen realizar alguna denuncia. Cada cual toma su caso y velar la posición donde están, pedir una reconsideración por la aseguradora y de no tener una respuesta, pues tienen los derechos de buscar sus abogados o propiamente ir a la oficina del comisionado de seguros y solicitar una investigación formal sobre su caso. Para Noticias 360, les informó Chirlian Godet.